Cuba Información Bueno, vamos a hablar en el tercer tema de Venezuela, vamos a dirigirnos nuestra atención a este hermano país para hablar de la lucha del gobierno en contra de la corrupción y de la guerra económica. Así que vamos a pasar la palabra a mis compañeros. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pedía en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, poderes especiales, la aplicación de una ley habilitante que le permita precisamente desde el Ejecutivo, desde la propia figura presidencial, aprobar medidas expeditivas en contra de la corrupción, es decir, de uno de los males internos y también de la guerra económica, uno de los males externos, producto de la propia contrarrevolución externa, apoyada, bueno, pues por quien ya sabemos, por las fuerzas imperiales, incluso por la propia embajada de Estados Unidos, como recordábamos el día pasado. Dio un brillante discurso en la Asamblea Nacional, habló de una nueva ética, habló de, habló incluso, bueno, pues, de que la democracia y la propia revolución bolivariana estaba en juego en su lucha contra la corrupción, y habló de corrupción de cuello amarillo y corrupción de cuello rojo, rojito, es decir, señaló directamente a uno de los males que señala, digamos, que señala las bases del proceso revolucionario, que es la corrupción, es el arribismo de determinados personajes, de determinados dirigentes bajos e intermedios, incluso personas que han tenido responsabilidad, y que proceden de la Cuarta República y proceden de, bueno, pues de las prácticas heredadas de esa Cuarta República, ¿no? Donde la corrupción fue un mal enquistado y donde la corrupción fue una especie de mal a ojos de todos, ¿no? Como algo normal, producto, además, de la abundancia de la renta petrolera. Bueno, pues, contra todo esto, y también contra el mal externo de la guerra económica, del acaparamiento, del desabastecimiento de productos provocados por el empresariado contrario al proceso, que, indudablemente, es la mayoría del gran empresariado venezolano, bueno, pues, contra todo esto, Maduro está tratando de lanzar una verdadera, yo diría, una verdadera cruzada. Bueno, sí, hay que decir, yo quiero centrar un poco, para que la gente entienda hasta qué punto, porque en los medios de comunicación generalmente se habla mucho de los males de Venezuela, lo que no se dice es cuáles son los males y quién es el culpable de esos males, ¿no? Bueno, aparte de toda esa corrupción que viene ya de muy lejos, de la Cuarta República, hay que fijar un aspecto de la economía venezolana. La economía venezolana deja de ser una economía, digamos, entre comillas, productora de carne o de productos agrícolas, para convertirse en una economía totalmente rentista, dependiente del petróleo. Cuando Chávez llega a la presidencia y ve lo que tiene entre sus manos, pues, todo su esfuerzo ha sido en intentar llegar a que Venezuela tenga, sobre todo, un mínimo de soberanía alimentaria, porque uno de los problemas que tiene Venezuela es que todo compra afuera. Ahora, como lo que compran afuera también muchas veces pasa por las manos del empresariado, porque una cosa que yo le criticaría a la revolución bolivariana es que han sido demasiado blandos. En el afán de no crear un baño de sangre, de no crear una guerra civil, no han atacado, digamos, duramente a la propiedad privada, porque hay determinados aspectos de la propiedad privada que, personalmente, esa es mi opinión, deberían de haberlos atacado. Al no atacarlos, los enemigos internos, con la colaboración de los enemigos externos, han aprovechado esa coyuntura y están atacando de una manera feroz. Antes, como estaba Chávez. Chávez era un dirigente excepcional. Maduro es un hombre sencillo, del pueblo, es un buen presidente, creo yo, pero no es lo mismo que Chávez. Chávez veía más allá de donde estaba mirando y eso le daba cierta ventaja. Entonces, ahí han tenido demasiada condescendencia con la burguesía. De hecho, han montado una guerra económica en cuanto se ha muerto Chávez. Ya lo tenían antes, pero Chávez los tenía un poco más controlados. Pero cuando murió Chávez dijeron a por estos. Y han montado una guerra económica que se parece mucho a cuando estaba Salvador Allende en el poder, el acaparamiento, el decir, por ejemplo, en el estado de Bolívar, el parar la producción. Por ejemplo, a Salvador Allende montaron una huelga de camioneros para que no pudieran transportar las materias. En Venezuela lo han intentado en el estado de Bolívar, de parar la industria, una de las industrias mejores que tiene Venezuela, que es la industria del acero y todo esto. Entonces, toda esta guerra económica o la atajan a base de mano dura o va a ser muy difícil que la revolución tire para adelante. Hay gente que piensa que los procesos revolucionarios son una cosa lineal, que cuando tomas el poder político ya está todo que vas como un camino de rosas. Pero no es nada de eso. Yo he vivido allí muchas cosas que me vienen a la mente en las veces que hemos ido y el proceso es un proceso lleno de espinas. Es una revolución a cara de perro. Y hoy recordaba, pensaba, cuando me levanté, joder, el año pasado, en estas fechas, acabábamos de celebrar la victoria de Chávez en Caracas. Y quiero resaltar bastante, o sea, subrayar el esfuerzo que hizo el presidente Chávez sabiendo que él estaba enfermo para entregarse a su gente el día 4 de octubre, cuando cerró la campaña y se tiró allí a la tarima a mojarse con su gente. Caracas estaba bloqueado de gente, de camisetas rojas. Estábamos allí con ellos. Y Chávez se entregó. Y eso no lo hace cualquier dirigente. Yo creo que es un momento crucial en la historia, no solo de Venezuela, sino de América Latina. Venezuela es un país muy importante en la región. Está liderando todos los, podemos decir, los procesos emancipadores de transformación que tienen lugar en varios países de América Latina. Y, lógicamente, esto irrita a las oligarquías nacionales, como es la venezolana, y, desde luego, a Estados Unidos. Están unidos históricamente. O sea, es una oligarquía apátrida que sirve a los intereses de Estados Unidos y, por extensión, a los intereses de Europa, a los intereses neocoloniales de Europa y de la región. Lo que se trata aquí es de crear el caos, caos social, caos económico, provocado por ese delirio, ese deseo de echar atrás, de derrotar el proceso revolucionario que tiene lugar ahí. Yo creo que se están tomando medidas oportunas, muy importantes, para frenar este proceso, este incremento de las actividades conspirativas, de la corrupción. Y hay que señalar también, una vez más, el nefasto papel que juegan los medios de comunicación, de manipulación y desinformación masiva, me gusta decir que están la mayoría, la gran mayoría, en manos de esa oligarquía. O sea, que están empleando todos los medios para que existe la población miedo, para que exista un rechazo a las políticas del gobierno, y que tome como mal menor el que exista, o que acepte como mal menor el que exista un golpe de Estado, que es lo que está detrás de todo eso. Gracias. 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 Gracias.